Hola, soy Fernando Bosa. Soy Smile Designer, empresario, inversionista y productor audiovisual. Actualmente soy director de Bosa Smile Design. Me autonombro Smile Designer o diseñador de sonrisas porque mi mayor habilidad y virtud son mis manos, mis estudios, mis capacidades mentales y sobre todo mi gusto tan particular por la apreciación de la estética y la belleza. El servicio estrella de Bosa Smile Design Group es la odontología estética y nuestra infraestructura, materiales, equipo y colaboradores están enfocados a la verdadera estética dental. Desde carillas dentales, prótesis, reconstrucciones completas, odontología general y sus especialidades, todo con tecnología de vanguardia. En mi clínica cuento con un gran equipo de colaboradores muy capaces, desde el administrador, odontólogos especialistas, ceramistas dentales, técnicos dentales, asistentes, creadores de contenido y fotógrafos. Todos hemos hecho una gran familia exitosa, la familia Bosa. En un mediano plazo me gustaría estar en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Además de seguirme preparando para aplicarlo en nuestro trabajo y poder enseñarlo en mis conferencias y diversificar en tratamientos como la alta joyería dental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!